Hola amigos, ¿qué tal? Ruth Luquez se pronunció sobre la PNP asegurando que se alejan de funciones establecidas en la Constitución, esto luego de que la policía decidiera a última hora abandonar su convocatoria a la denominada Marcha por la Paz. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Este lunes la parlamentaria Ruth Luquez de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú manifestó que el país sabe que la Policía Nacional del Perú y funcionarios como Óscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo, han convocado a la ciudadanía a participar de una Marcha por la Paz. Asimismo, aseguró que con dicha iniciativa se están alejando de las funciones que están en la Constitución política. En ese marco, la congresista criticó que los integrantes de la Policía Nacional del Perú hayan decidido deliberantemente ser actores en la difícil coyuntura política que atraviese el Perú. Por otro lado, acotó que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no se han pronunciado al respecto. El país sabe que la Policía Nacional del Perú y funcionarios como el general Óscar Arriola han convocado a una Marcha por la Paz a nivel nacional. Con esta decisión se alejan de las funciones establecidas en la Constitución. Deciden deliberantemente ser actores en esta conjunta Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En silencio, se lee en el tuit de Luque Ibarra. Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú decidió a última hora abandonar su convocatoria a la denominada Marcha por la Paz ante el riesgo de infringir el artículo 34 de la Constitución. Sin embargo, señaló que su entidad es promotora de valores y comportamientos que rechazan la violencia. El recorrido estaba previsto que inicia desde el Campo de Marte en Jesús María y termine en la Plaza San Martín. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.